Buenos días a todos, estar atentos porque nos estamos dirigiendo al rascacielos más grande construido por Stan. Y aquí la tenemos, la Universidad Estatal de Moscú, la MGU. Hoy es festivo en Moscú, así que he podido aparcar muy cerca. Este sitio es increíble, ya tengo los pelos de punta. Acordaros de este apellido, Lavachevsky, un matemático muy reconocido en Rusia. Y pensar que por aquí han caminado tantos genios, uno más, Dokuchaev, geólogo. ¿Este suelo es una mezcla de hielo y tierra? Aquí hace un frío tremendo, ahora mismo tenemos 5 grados negativos. Parece que el camino es interminable, esta figura es un poco rara, ¿no creéis? La MGU fue fundada en 1755 por un decreto de la emperatriz Elisabeta Petrovna. Y hoy en día se encuentra entre las 100 mejores universidades del mundo. Entre sus muros, la MGU alberga más de 5.000 habitaciones en un recorrido de más de 33 kilómetros de pasillos. Para sus más de 40 facultades trabajan alrededor de 4.000 profesores que adoctrinan a más de 30.000 estudiantes. Creo que me daría bastante miedo pasar un examen en la MGU. Me está entrando frío, ¿qué tal si vamos hacia el sol? ¿Esto ya es otra cosa? La MGU se ubica en el punto más alto de la ciudad, la llamada Colina de los Gorriones. Y a los novios recién casados les encanta venir aquí. Mirad esa limusina Hammer, yo ya he montado en una de esas. Y el principal motivo del atractivo de esta colina son las increíbles vistas de la ciudad de Moscú. Hoy está el cielo despejado, vamos a ver qué tal se ve hoy. El ambiente aquí es indescriptible, hay mucha gente diferente y se respira un aire de tranquilidad muy agradable. Con más detalle vemos la inmensa ciudad de negocios de Moscú, llena de rascacielos. Esto es el Moscow City. Este es el Estadio Olímpico Luzniky. Está en reformas para acoger el Mundial de Rusia de 2018. Y a lo lejos podemos ver esos extraños edificios que corresponden a la Academia de Ciencias de Moscú. Necesito tomar algo caliente con urgencia. Este hombre tiene aquí en su maletero del coche montado un pequeño bar, aunque me parece un poco caro, 200 rublos, me he pedido un chocolate caliente. ¡Qué calientito este vaso! ¡Ya puedo seguir grabando! ¡Suscríbete al canal! Mi mano se está congelando, me está empezando a doler y se ha puesto bastante roja. Creo que por hoy ya está bastante bien. Me alegro que hayamos podido compartir un paseo por este lugar entrañable en la colina de los Gorriones de Moscú. Y hayáis podido ver el increíble rascacielos de la Universidad Estatal de Moscú. Y si me permitís un consejo, no dejéis de disfrutar de cualquier lugar y momento de vuestras vidas. No importa si no es el más bonito del mundo o se hace un frío terrible como aquí, si le dais valor a los pequeños detalles y miráis a ese lugar con vuestros propios ojos, podéis convertir a ese lugar en un lugar mágico. Un saludo desde Moscú, yo soy Yuri, esto es el Russian Lover, suscribiros a mi canal, hasta la próxima.